¿Qué tal chavales? Vamos a ver qué 3 misiones nos piden para conseguir las 30 esencias míticas. Fijaros que la fecha límite es hasta el 12 de julio, así que bajamos para aquí y como veis, lo que nos piden es simplemente jugar partidas. Para la primera misión, 5 partidas, la segunda 10 y la tercera 15. Es decir, si juegas un total de 30 partidas, te haces las 3 misiones. Y aparte de que vas a conseguir 30 esencias míticas, vas a conseguir 3 iconos que al comienzo los iban a poner por 50, 75 y 100.000 esencias azules. Pero debido a tantos retrasos que han hecho, finalmente los han puesto gratuitos. Si os preguntáis qué tipo de partidas hay que jugar, pues son las normales, ranks y también ARAM. Nada más gente, nos vemos en los próximos vídeos.